Richard Ruiz aseguró que fue cuestión de suerte la falta de resultados positivos de la máquina en el actual torneo y le aclaró a la afición que lanzó una convocatoria para vestir de negro el sábado que todos los integrantes del plantel se entregan en cada partido. Hay muchos que dicen eso más afuera en la calle, los aficionados, pero te digo yo, en mi persona, yo trabajo día a día donde esté, ya sea Cruz Azul, ya sea otro equipo. Mientras yo aquí, yo me voy a partir así que en la madre por Cruz Azul. Sigo entrenando todos los días al 100, estoy metiéndole, como te digo, me tocó una etapa difícil de no jugar y aguanté y seguí trabajando porque muchos tiran las pallas, como dicen, y ya, ahí me tiró, pero he seguido trabajando y el trabajo te llega, ¿no? Así como ahorita me llegó la oportunidad, hay que aprovecharlo y mostrarlo de casi un año sin jugar, también está complicado, ¿me entiendes? Y por mi parte yo siempre estoy aquí, voy a dar todo por la playera y entregar todo lo que dicen allá afuera, ¿no? Hay que dar. Y vuelvo a repetir, yo como jugador, mis compañeros estamos trabajando, no venimos y nos tiramos a la maca, te digo, cada día trabajamos al 100 para mejorar y está bien, desgraciadamente no se nos dio un resultado. Y yo entiendo la parte de la afición que está desesperada, inconsciente, no sé, yo entiendo esa parte, te digo, porque si yo fuera también me doliera porque es mi equipo, ¿me entiendes? Pero te digo, todos venimos a trabajar y realmente no queremos estar mal, todos queremos estar arriba, si por nosotros fuera, te digo, ah, vamos a ser campeones, pero hay que trabajar y por ahí con un poquete de suerte en partidos, este, pudimos haber ganado, pero te digo, estamos conscientes de todo eso. Por otra parte rechazó que ya hayan tocado fondo. Y por ahí, te digo, un momento, por ahí, si como tú dices, ya casi dos años, una liguilla, creo que es un equipo grande, desgraciadamente no se ha podido y por ahí, no tocando fondo, pero si andamos abajo, ¿me entiendes? No hemos respondido como debe ser como un equipo grande, te digo, todos estamos conscientes de ello, estamos, no, no con vergüenza, no se puede decir, con la pena, ¿me entiendes? De no poder revertir la situación. Y estamos conscientes y vamos a trabajar en eso para que Cruz Azul salga de eso. Víctor Vázquez ya regresó a México después de que terminó su etapa de rehabilitación en España. Por un problema en las rodillas, se espera que la próxima semana se integre de lleno a los trabajos del equipo de cara al último partido de la temporada regular. En tanto, Julián Velázquez fue operado a la rodilla derecha y estará fuera de toda actividad cuatro semanas.